¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto que están haciendo usted, la prefectura, el Banco de Alimentos, Carla Morales, etcétera, solo cubre aproximadamente un 30% de quienes no pueden procurarse alimentos. ¿Hasta cuánto puede aguantar esa situación y qué tienen previsto para después? A ver, en este momento nosotros estamos repartiendo, Carlos, 140.000 raciones alimenticias para 20.000 familias para 7 días cada semana. Eso es lo que estamos haciendo. Y llegamos a firmar un convenio con el Banco de Alimentos para 700.000 raciones adicionales que van a ser repartidas a 100.000 familias para 7 días también cada uno. Esto es con dinero del municipio, en el caso del Banco de Alimentos, 850.000 dólares y el Banco de Alimentos con la misma cantidad y con eso podemos atender al número de personas que estamos señalando. Aquí salimos semana a semana, de lunes a sábado, a entregar a la ciudad, a las familias, kits alimenticios que le duran 7 días. Y a ese kit le aumentamos otro más. Pero hay una cosa adicional, perdón, usted explicaba ayer, yo no estaba enterado de esto, que además van acompañados con una visita médica para complementar esa ayuda. Quedémonos un ratito en lo de las familias. 20.000 familias pueden significar 100.000 personas, ¿verdad? Más o menos. Luego se van a integrar 700.000 raciones alimenticias para 7 días también las del Banco de Alimentos o no. Sí, para 100.000 familias. Por eso es que con 700.000 raciones, 100.000 familias, 7 días cada uno. Ok, entonces, ustedes con los 20.000 cubren aproximadamente 100.000 personas. Próximamente con los 100.000 cubrirán 500.000 personas. Más o menos a 600.000 familias van a llegar con esta iniciativa. Cerca de un millón de raciones y si llegamos aproximadamente, semanalmente llegamos a 20.000. semanalmente, desde que empezamos, que ya tenemos varias semanas en esto, es más, desde el mes de marzo empezamos, mientras yo no podía salir lo hacía el vicealcalde Josué Sánchez y no hemos parado desde el inicio. Tuvimos el cuidado de mapear la ciudad para determinar dónde están los sitios, primero con mayor concentración de casos de COVID y segundo con mayores necesidades. Y dependiendo de eso vamos. ¿Ese mapeo lo han hecho por georreferenciación o con qué otro indicador han hecho el mapeo? Georreferenciación y también cuando se trata de los médicos con la georreferenciación del Ministerio de Salud que nos indica dónde hay la mayor cantidad de casos de COVID detectados o dónde hay la mayor cantidad de fallecidos. Esto es Parroquia Tarki, sobre todo Parroquia Tarki Popular, la Parroquia Febres Cordero. Y añadimos al kit, Carlos, por necesidad de las familias, otro más que va con cloro, con cal, con jabón desinfectante, con gel de alcohol y damos ambos kits. Pero a la par llegamos a ese mismo sitio, porque la intervención es de 5.000 familias aproximadamente cuando es grande y de 1.000 o 2.000 cuando es pequeña. Llegamos además con fumigación y con desinfección, lavado de calles, fumigación por dengue y con los médicos nuevos que hemos contratado. Al día de hoy ya son 186 médicos nuevos con los que completamos 500. Médicos que van estos casa en casa. Detectan qué síntomas tiene un miembro de esa familia. No vayamos todavía a la salud, queremos un ratito en el tema del hambre. Yo me enredo con los números. Pero la conclusión es que a 100.000 personas, más o menos, ustedes llegan con las 20.000 familias que les reparten 140.000 kits alimenticios. Y con este acuerdo con el Banco de Alimentos van a llegar a 600.000 personas más. Es decir, con las dos iniciativas, ustedes pueden cubrir raciones alimenticias de 700.000 personas. No, no es así, Carlos. No, ¿cómo es? Con los 700.000 kits del Banco de Alimentos, 700.000 raciones, llegamos a 100.000 familias. ¿Por qué? Es que yo multiplico por 5 ese número. Porque estamos 7 raciones para una sola familia. Por eso compramos 700.000 raciones, pero atendemos a 100.000 familias con el Banco de Alimentos. Y adicionalmente, también con el Banco de Alimentos, estamos repartiendo por semana a 20.000 familias raciones para 7 días. Eso significa que hay 140.000 raciones por semana. La del Banco de Alimentos, en los 850.000 dólares que dimos para el Banco de Alimentos, empezaron ya el día de ayer a despachar estos 100.000 kits para 7 días. Lo que yo quiero sacar sin éxito hasta ahora es el número de personas que cubren las dos iniciativas. Mi estimación es que cubren 700.000 personas, más o menos. 20.000 por semana en familias y llevamos 5 semanas hasta el día de hoy repartiendo y seguimos repartiendo todo el tiempo que dure la emergencia. Yo calculo cada familia en 5 personas, ¿es correcto? 20.000 familias por semana. Cintia, ¿cada familia 5 personas? Sí, eso calculamos. Familias de 5 personas. Ya. Entonces, estas iniciativas, y lo que más me preocupa en este momento es el tema del hambre, porque lo del coronavirus empieza a ser controlado. Ya, ya tenemos 10.000 cubiertas. ¿Qué hacemos, qué se hace en Guayaquil con el universo de ese otro 50% que necesita lo mismo y no puede ser cubierto por todos los otros kits? Los que dé Carla Morales, la prefectura no es en Guayaquil, es fuera del cantón Guayaquil, los que dé el MIES, los que dé en otras iniciativas. ¿Qué hacemos? Carlos, lo que tú dices se suma a un factor adicional. Ahora existe una clase media empobrecida. No es solamente los sectores populares los que necesitan comer. La clase media que vive de su trabajo día a día, nuestra ciudad vive del comercio día a día, sencillamente no salen, no comen. Y muchos han sido despedidos. Y para ponerte un ejemplo de esto, quisimos nosotros, y de hecho lo estamos haciendo, poder salvar nuevas vidas con las mujeres embarazadas a punto de dar a luz para que no vayan a los hospitales con COVID. Firmamos un acuerdo con el profe. Abrimos la página. En dos horas, 500 mujeres a punto de dar a luz inscritas. ¿En dos horas? Tuvimos que cerrar la página en ese momento y ampliar el convenio con el profe para poderlas atender. Tuvimos que contratar médicos ginecólogos en nuestros ocho hospitales del día para que atiendan el pre-parto, antes de que den a luz, para hacerles exámenes. A mujeres que no tienen ni eco, ninguna cita médica hecha antes, que están a punto de dar a luz, y mujeres de clase media, pero de clase media de título, porque se quedó el marido sin trabajo, ella sin trabajo, y no tienen... Señora alcaldesa, ¿pero no habilitó usted para eso la maternidad? La maternidad está para casos de COVID. Carlos, fuimos a las 200 camas, oxígeno, igual que al centro de convenciones, 150 camas, cada cama con oxígeno. Casos de COVID no graves, ¿verdad? Que no requieran... Intermedios, los que requieran oxígeno. De esa manera, Carlos, salvas vidas. ¿En la maternidad, 200 y en el centro de convenciones, cuántos? Entre los dos, 350 camas con oxígeno cada cama. ¿Por qué no están llenos ambos? Porque el centro de convenciones se abre mañana viernes con los 186 médicos nuevos contratados, junto con la maternidad. Este personal es para maternidad y centro de convenciones, entre enfermeras, médicos de medicina general, internistas, etc. Y porque la maternidad, hasta el momento, por el convenio que habíamos hecho con el Ministerio de Salud, estaban dando casos no COVID, pero en muy escasa cantidad, lo cual era subutilizar la maternidad. ¿A dónde van a ir la enorme cantidad de mujeres que ustedes han detectado a París? A dar a luz, a alumbrar, a Aprofe. ¿En qué paro? ¿En dónde de Aprofe? A Aprofe hay cinco sitios de Aprofe distribuidos en la ciudad, en el norte, sur, centro. Y ellas van a ir ahí porque están libres de COVID. Ahí no han atendido nunca un paciente de COVID. Ellos mismos le hacen la prueba previa de COVID para poder atenderlas y poder mantener estos espacios con sus bebés sanos, libres de COVID. Vamos a atender en esta primera instancia alrededor de 500 mujeres, pero la necesidad es extraordinaria. Ah, desde descomunal. Es descomunal. Las mujeres para parir en tiempos de COVID no encuentran lugar, así de sencillo. Parece título de novela de García Márquez, parir en tiempos de COVID. Una cosa más sobre esto, señora alcaldesa, porque ya entramos en salud, pero luego quiero volver a lo del hambre y pasar a otros temas. En lo del hambre, usted dijo una cosa fundamental. Hay una clase media empobrecida. Completemos lo de salud. ¿Qué hace la visita que va a las casas con el kit de alimentos y va acompañada de una unidad de médicos y de salud? ¿Qué hace en esa visita? Esto parte de la mesa técnica dirigida por el doctor Washington Alemán, donde también está el doctor Sarracín y el ex ministro de salud, Andino. ¿Qué es lo que se hace en estas visitas? Las detectamos previamente en los casos de COVID que primero no han podido tener atención en los hospitales. Recuerde usted que los hospitales están desbordados. ¿Cómo los detectan? ¿Llevan pruebas rápidas? No, nosotros para esperar que lleguen las pruebas. Que las pruebas, las moleculares, la de garganta y nariz, llegan el 14 de mayo, hasta entonces han muerto muchas personas. Así es. Es lo que dijo la mesa técnica, lleguemos a los hogares y por síntomas detectamos a pacientes. Eso es. Y cuando necesiten el oxígeno los trasladamos inmediatamente a nuestros hospitales del día o a la red de hospitales con los cuales he hablado para el efecto y ahora sí al centro de convenciones y a la maternidad que tiene muchas más camas y con oxígeno directo cama por cama. ¿Sabe cómo se llama eso, señora alcaldesa? Lo perfecto es de enemigo de lo bueno. Así se llama. Volvamos al otro tema. Dijo usted con acierto que a veces los pobres o muy pobres no son los que están en peor situación alimenticia porque mal o bien algo les llega. Hay una clase media-baja, peluqueros, por ejemplo, o peluqueras. Esos dos los conozco de cerca porque no me he cortado el pelo hace rato. Tenis, porque no puedo jugar tenis hace dos meses. Que tienen ingresos entre 800 y 1.200 dólares. Y como son clase media o clase media-baja, nada les para bola. Viven en una casita de la Tarazana, en otra casita de la Alborada, en otra casita de Sauces, etc. Y esto tiene que ver con lo que usted dice. El problema del empleo. Y esto a la vez se relaciona con la posibilidad de que en Guayaquil se reinicien por sectores actividades. Hay, de hecho, algunas industrias muy contadas que están trabajando o farmacéuticas, hospitales están trabajando, supermercados felizmente están trabajando, tiendas. ¿Ve usted cercana la posibilidad de empezar a sectorizar áreas de Guayaquil en donde por actividades se pueda volver a trabajar para no perder más empleos? En el mes de Guayaquil no veo esa posibilidad porque aún no llegamos a la parte más alta en la curva señalada por el Ministerio de Salud. Y escuchando a la ministra de Gobierno señaló que todo el mes de abril iba a ser con semáforo en rojo, con la cual coincido, Carlos. Es verdad, el hambre y el COVID ponen a las personas entre la espada y la pared. Por eso nosotros, y me alegra que se unan más instituciones y personas voluntarias en esto, tenemos que llegar a cada casa para salvar el hambre, para curar el hambre, para llegar con alimentos a las personas que no tienen que comer. Pero la clase media a la que usted hace referencia, clase media empobrecida, nosotros estamos ya trabajando con una mesa económica en un plan para poderles dar el dinero que requieren apenas parte por parte según la disposición del COE se empiecen a regularizar los negocios en la ciudad de Guayaquil para dar dinero como capital de trabajo y vuelvan a parar o su peluquería o su restaurante o el bar. ¿Eso tiene que ver con ese fondo que usted ha creado para dar crédito? Sí, 50 millones de dólares para poder dar crédito para que puedan pagar a sus empleados. ¿50? Antes eran 20. ¿Aumentaron el fondo? Sí, hemos aumentado a 50 con el dinero de las obras destinadas, las grandes obras destinadas para el Bicentenario. No va a haber grandes obras destinadas para el Bicentenario. Enseguida iremos de ese fondo. Antes quiero darle paso a Yolanda Torres que ha seguido con mucha atención. Lo suyo después quisiera hablar de la parte siguiente, que ya se imagina cuál es. Vamos a hacer un combate político con usted, sobre todo los problemas... Conmigo todo es novedad, así es que no puedo imaginarlo. Como usted sabe, hay una serie de diferencias y emprendamientos ahí que queremos aclarar. Qué bueno que mantenga su sentido del humor. De paso, saludos a Joaquín. Ya sé que estuvo muy mal. Curiosamente, su recuperación fue rápida. Y a usted, durmiendo con él, como lo ha dicho públicamente, porque hay matrimonios que no duermen juntos, y son buenos matrimonios, durmiendo con él, no resultó de lo más contaminada que una enorme... Mis síntomas fueron muy leves, Carlos, muy leves. Por lo cual, algunos infames creyeron que no se había enfermado, pero no les pare bola esa parte. Dejen, los dejen, no más, Carlos, los memes divierten. A mí me divierten muchísimo. Uno en donde me ponen embarazada en el aeropuerto, para disque evitar ser llevada a la justicia, me pareció fantástico. No lo he visto. A eso volveremos luego. No le cuento a los míos, pero los de Almarito nos ganan a los suyos y a los míos. Son mucho mejores. Yolanda Torres, por favor, adelante, continúa. Alcaldesa, qué gusto saludarla. Además, le felicito de que tenga cuero de elefante ante estas circunstancias. Yolanda, ¿cómo estás? Encantada, encantada. Hay un tema que me surge mientras ustedes conversaban sobre el llevar todos estos kits a las familias que más lo necesitan. Y en general, cuando hay que trasladar medicinas, alimentos, etcétera. El control. Hemos inclusive visto videos en donde las personas encargadas de hacer todo el traslado están abriendo las cajas y se están quedando con parte de los insumos que van para las personas más necesitadas. ¿Cómo ejercer ese control? Carlos decía que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Pero en este caso se requiere perfección. Tienen que llegar a los más necesitados los insumos para sus necesidades básicas. A ver, Yolanda, nosotros tenemos una distribución prolija, ordenada, de tal forma que primero los horarios. Nosotros repartimos durante el toque de queda, es decir, cuando todo el mundo está en casa. Segundo, luego de haber conversado con el presidente de la República, tenemos a nuestra disposición las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Por lo tanto, todo se hace en camiones y con 25 camionetas luego que van manzana por manzana y vamos sellando cada casa donde dejamos el kit para siete días. Tercero, vamos con un personal de aproximadamente 600 personas. ¿A dónde vamos? Desde bomberos, médicos, voluntarios, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Mercado, Justicia y Vigilancia, Corporación de Seguridad Ciudadana. Todos ellos logran que aquí nadie se salga primero de casa, todo el mundo espera en casa, nadie persiga los carros, nadie asalte los combustibles tampoco, porque eso también es un riego. Nos han asaltado inclusive los carros de agua potable con puñal, los que repartimos agua potable gratuita. Y logramos la distribución mapeando la ciudad de manera no perfecta, pero casi perfecta, como diría Carlos. Ahora, usted está poniendo un poco del peso del control en que la gente se quede en sus residencias y en la logística. El que está afuera no recibe, el que está dentro de casa, digamos casa por casa. A mí lo que me preocupa es la cadena de entrega, o sea, quiénes tienen que llevar. Se ha visto que se han abierto cajas en el camino, se han quitado los insumos, dejan la mitad y no llega a quienes deben llegar todas las donaciones que se están haciendo. Por otro lado, alcaldesa, mucha preocupación nos da el tema del empleo actualmente. Como usted dice, no se puede abrir la posibilidad a los diferentes sectores, porque estamos en emergencia sanitaria y no hemos alcanzado todavía la línea, el pico de contagiados. Sin embargo, en algún momento usted había hablado de trabajar, sobre todo con el sector de mujeres, desde sus hogares, aquellas que tienen, por ejemplo, máquinas de coser, qué sé yo, que puedan ayudar con determinados insumos que son sumamente necesarios en este momento en el país, como podrían ser las mascarillas, los trajes de estos que ahora se requieren para la bioseguridad. ¿Qué te diga a ti, Pablo? Exactamente. Nosotros aprobamos una ordenanza dispuesta por el COE. El COE señala que es obligación cargar mascarillas. Pero ¿cómo le pides a una familia que no, primero no encuentra mascarillas, y si las encuentra es cara, para eso come, en vez de comprar la mascarilla? ¿Qué decidimos nosotros? Que además de la ordenanza aprobamos un convenio con Fundación Acción Solidaria, llevada a cabo solamente por mujeres, mujeres de escasos recursos. Ellas nos harán dos millones y medio de mascarillas, de hecho ya se las están entregando, ya las estamos recibiendo, perdón. Y podemos juntar dos cosas, damos trabajo a las mujeres y a lavar mascarillas gratis a las personas que lo necesitan. Estupendo, me parece una gran iniciativa, alcaldesa. Cuéntanos, ¿qué otros proyectos tiene de este estilo en donde se pueda ayudar con trabajo en la casa a los diferentes sectores? Y por otro lado, ¿qué está haciendo el municipio con respecto a los estudiantes que en este momento se encuentran en sus hogares? A ver, aun cuando la parte educativa no es responsabilidad, no es responsabilidad. Pero siempre ha sido muy proactiva la alcaldía de Guayaquil en cuanto a cubrir paralelamente, digamos, a dar servicios paralelos al estudiantado de su ciudad. Todo cambió, todo cambió y también cambiaron todos los planes que tenía cada una de las direcciones para adaptarse a la época en que estamos viviendo. En este sentido, nosotros todos los años le damos libros a 184 mil niños de escuelas populares pagadas, pero populares, las más pobres. Y este año le aumentamos mochila y le aumentamos zapatos para deportes y para todos los días. Sin embargo, dada la necesidad ahora de que por lo menos el mes de junio permanezcan en casa, estamos el día de ayer justamente con la Dirección de Acción Social, Jorge Caiturri es el director, destinando o cambiando los recursos que iban a hacer para otros planes, no para el de libros, el de libros sigue, la mochila sigue, todo esto sigue, sino para otro tipo de planes, para adquirir herramientas tecnológicas como tablets y escoger por lo menos unos cuatro colegios o cinco colegios emblemáticos de Guayaquil, emblemáticos a qué me refiero, como el Colegio Guayaquil, como el Vicente Rocafuerte, para poderles dar tablets a los estudiantes y puedan estudiar desde casa a través de la tecnología. Estos recursos están siendo sacados de otros programas que pensábamos tener este año y adaptándonos a las circunstancias del mundo. Bien, 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 vamos al tiempo ahora. Antes de eso, señora alcaldesa, permíteme informar que Extrema FM nos retransmite en Tungurahu y Cotopaxi, se unió desde las seis de la mañana y va hasta las nueve de la mañana, ya mismo. Se retiran, Francis, Javier Carrión, mil gracias. Oigo tu programa en diferido que comienza a las ocho en adelante, es un fenomenal locutor. Señora alcaldesa, ¿por qué no se habla con el gobernador? Porque cuando me llame yo hablo, yo no tengo problemas, Carlos, yo ya estoy bastante mayor. ¿Por qué no lo llama usted? Porque no he tenido ninguna necesidad, es más, si lo hemos invitado a la mesa de trabajo de seguridad, por ejemplo, él decidió hacer una paralela, está bien, pero te digo una cosa, yo no tengo ningún problema ni con él ni con nadie. Yo no soy una mujer de seguridad, es con nadie, pero sí de trabajo. Ya, ¿cómo resolvemos esto de que él hizo una mesa paralela? Usted tiene la suya. ¿Y cómo logramos que haya una mínima instancia de coordinación, si no de interlocución para multiplicar esfuerzos, no duplicar gestiones a veces, y optimizar resultados? Justamente por eso nos comunicamos con el vicepresidente de la República. Yo hablé con Otto, luego del leve impase, hablé con Otto, y quedamos en poder establecer un cronograma de trabajo para no cruzarnos. Ellos también están entregando kits, y sería un desperdicio llegar a la misma casa ambas instituciones. Eso, ¿ya hay entonces un ente que coordina esto de no cruzarse? Totalmente, totalmente. ¿Quién es ese ente? José Sánchez es el encargado justamente del mapeo de la ciudad y de no cruzarnos con lo que hace la gobernación o con lo que hace la vicepresidencia de la República. Yo destacaba anteayer... Yo hablé con el vicepresidente, con la ministra Romo, que ha tenido que enfrentar un problema gigantesco durante esta época de epidemia en el país entero, y también hablé con el presidente para poder tener las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que no dependen de nosotros. Señora alcaldesa, justo eso quería destacar, lo que hablaba con María Paula Romo anteayer. Ustedes son el agua y el aceite, nada más diverso respecto a muchas posiciones políticas, ideológicas y a veces hasta familiares. Pero a pesar de aquellos, se juntaron para armar el plan de seguridad en Guayaquil. Cuando comenzó a haber problemas, se volvieron a juntar una segunda vez. Después, usted la invitó al COE, habla con el vicepresidente por el impase. Va a tener ese y muchos más impases. O sea, eso es normal en una situación. Así que hay ese nivel de discrepancia, de tensión, a veces de encono o de incomprensión. Habla con el presidente de la República también, menos con el gobernador. Y ya ha aclarado que hay una instancia de interlocución. ¿Por qué el comité de emergencia de Guayaquil, que era el exalcalde, anda por su lado y usted por el suyo? No, todos los días hablamos. De hecho, hace unos minutos acabo de cerrar el teléfono con él. Porque las medicinas que él trae para la ciudad de Guayaquil van a ser también utilizadas en la maternidad y en el centro de convenciones. Hablamos prácticamente todos los días. Aclarado eso. Lo otro. ¿Por qué le dijo usted a The Guardian en Inglaterra que Guayaquil está como que le ha caído una bomba de Hiroshima? Porque a lo que siempre, Carlos, yo me refiero figurativamente, porque eso es lo que veo para poder explicar y hablar a la gran cantidad de gente que nos puede estar escuchando. En Guayaquil, Guayaquil fue sorprendida. Me referí a que tal sorpresa tuvo que esta bomba vino por aire. ¿Cómo por aire llegó en una tragedia tan grande como la de Hiroshima? Bueno, la símil no fue feliz ni fue de lo mejor entendido. ¿No le parece que fue exagerada? ¿Sabes qué? Si le preguntas a una persona, a una que haya perdido un familiar, se siente exactamente igual. Exactamente igual. En Guayaquil hemos perdido aproximadamente, si no es más, 8000 hermanos. ¿O fue eso para convober más a la ayuda internacional y volcarla sobre Guayaquil? Carlos, yo no justifico mis palabras. Yo creo en lo que digo. Cada vez que me refiero a algo, creo firmemente en lo que digo. Aquí vivimos una economía de guerra, sí, vivimos una economía de guerra. He trabajado con el dinero de enero todos estos meses, no solo para mantener la ciudad con agua potable, alcantarillado, mercados abastecidos, transporte y recolección de basura, sino que hemos puesto alrededor de 20 millones de dólares para que el gobierno nacional o el Estado central pueda abastecerse en cumplir una tarea como la que está cumpliendo ahora, que nadie se le esperó. Ya voy a ir a lo del fondo. De paso, hágame acuerdo de eso. Ya voy a lo del fondo. No quiero que concluyamos hoy. Espero que podamos conversar al menos una vez cada semana, en estas tres semanas que al menos estará esta emergencia nacional. No quiero que concluyamos hoy sin que la gente sepa cómo puede aplicar o dónde concurrir. Pero sobre el mismo tema, usted ha logrado una buena interlocución con Jorge Huátez, ¿verdad? Muy buena. Es una persona con la que apenas hablamos, aceptó nuestra ayuda inmediatamente, vehículos, cal, insumos de desinfección y personal. ¿Qué le parece que lo haya nombrado director? Bueno, presidente del Consejo Directivo, Elías. Yo puedo hablar de la persona que pusieron a cargo en la recolección de los cuerpos que duraban entre uno y cuatro días en Guayaquil. Lo hizo bien. Y apenas llegó acá, habló con nosotros, dijo, denle todo lo necesario y se pusieron a trabajar. No voy a hablar de ninguna persona que adicionalmente, que nosotros hemos puesto todo a los pies para poder ayudar, dijeron, no, no lo necesitamos, textual. No lo necesitamos. Entendido. No necesitamos camas, no necesitamos oxígeno, no necesitamos UCI. Eso lo escuché yo. Entendido. A mí. Eso se llama ministro de salud. Entonces yo actué por mi lado. Sí, eso se llama ministro de salud. Yo tuve la misma posición crítica respecto a él. Es un profesional de méritos indudables. Estuve en contacto con el CDC. Es cardiólogo, decano de una prestigiosísima universidad, cardiólogo, pero de Guayaquil es un extraterrestre. Y lo voy a repetir las veces que sea necesario. Se ha ido conectando poco a poco. Con la ministra de gobierno, Carlos, permanentemente conversamos y debo reconocer que pertenecemos a dos aceras totalmente distintas. Pero debo reconocer también la fuerza de trabajo que le ha puesto en toda esta batalla. Lo celebro igual. Aquí a las mujeres nos juzgan de manera distinta. Y es real. Eso no ha pasado. Así es. No ha aceptado. Y si entre las mujeres no sabemos reconocer, así nos coloquemos en aceras diferentes, así seamos distintas en nuestra línea de pensar, entonces estamos trabajando en contra de nosotras mismas. Celebro eso. Esta pandemia no la esperaba nadie. Esta epidemia no la esperaba nadie. Yo creo que todos hemos actuado con toda nuestra dedicación para poder sacar al país adelante. Eso no está en duda tampoco. El nivel de entrega y de trabajo, lo que se puede mejorar es el nivel de coordinación y eficiencia. Y qué bueno que usted lo recuerde, no vio seguramente el inicio de la emisión porque tenía otros compromisos. Empezamos destacando lo bien que lo han hecho seis líderes mundiales. Algo más le tenía sobre esto antes de proseguir con la última parte política. Lo del fondo. ¿Cuánto está disponible? ¿Quiénes aplican? ¿Y cuáles son los requisitos para ese crédito, perdón, emergente que el municipio de Guayaquil va a dar? A ver, ¿cuántos? 50 millones. ¿De dónde? De los planes que en cada una de las 30 direcciones le he ido diciendo se va esto, se va esto, se va esto, se va esto. Es decir, de nuestro presupuesto sin afectar a sectores vulnerables, personas con discapacidad, mujeres, niños y ancianos. Y sin afectar la obra pública en los sectores populares. Todo lo demás se va. Se va todo lo relacionado con las grandes obras por el bicentenario. Se va la celebración de julio, se va la celebración de octubre. Ambas serán totalmente austeras. Y además para esas épocas tampoco podrán seguirse reuniendo personas como siempre. ¿Desde cuándo va a estar disponible? Tendremos dinero de cada una de estas direcciones. Llegamos a los 50 millones que van a estar, espero, para poder seguir trabajando como ya lo hicimos con el Banco del Pacífico, con el otro fondo que tenemos de 10 millones. Y poder destinar a los pequeños y medianos negocios. ¿Desde cuándo, doctora? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿A partir de cuándo está disponible eso? ¿Cuándo se puede empezar a aplicar? Tendremos una mesa económica trabajando. Apenas tengamos, recuerde usted que los recursos también los estoy esperando del Ministerio de Finanzas, con el ministro, con el que ya hablé y con el que se comprometió este mes de abril a ponerse al día en los recursos que le corresponden a Guayaquil. ¿70 millones de deben? ¿Perdón? ¿70 millones de deben? Sí, sí. Y ya han ido depositando 5, 10 que han ido depositando por esta fecha. Ok. Pero recuerde usted que estas son las asignaciones presupuestarias. Esto no es el IVA. Así es. Estas son las asignaciones que deben ser depositadas a todos los municipios los primeros 10 días de cada mes, prácticamente. Los requisitos. La gente quiere saber requisitos. ¿Aplico o no aplico? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Y esos de los parámetros? ¿Hay un límite? ¿Hay un tope? Ya. ¿Le sirve a las personas que hayan tenido negocios en pie? Es la primera fase, porque esto es más fácil. Estos 50 millones son dedicados a las personas que ya hayan tenido negocios como los que usted me dijo en el inicio de la conversación. El que tiene el restaurante, la peluquería, la barbería, la tienda. El que necesite ese dinero para capital, para no despedir a sus empleados y para pagar el seguro social. Van a haber montos diferenciados, 5.000, 10.000, 20.000. Y de esa manera, cumpliendo ese tipo de requisitos, empieza el trámite tal cual como ya lo hicimos con el Banco del Pacífico. Acuérdense que con el Banco del Pacífico montos mucho más pequeños, 500, 1.000 y 1.500. Se los daba en ese momento sin garantía. Ahora estamos estudiando el mecanismo para que sea mucho más rápido para personas que necesiten mantener a sus empleados y que estos no pierdan sus platos. ¿Es acertado decir que hacia fines de mayo podrán empezar a desembolsarse los 30? Podríamos empezar a fines de mayo, en efecto, una vez que se complete todo el trámite con la banca respectiva, porque todo lo hacemos a través de la banca. Ahora, ¿qué le hace pensar a usted que el oro mero, como le dicen acá, que el doctor Jorge Yunda tenga 83% de aprobación en su gestión y usted solo 27%? Que lo aplaudo, lo aplaudo y lo bendigo. Y lo bendigo porque allá no hubo en la tragedia que hay acá en Guayaquil. Bienvenido por Quito. Y oro porque nunca vivan lo que han vivido acá. Esto comenzó por una medida drástica que usted tomó y yo apoyé inmediatamente. Y lo voy a recordar porque incumplió un acuerdo que se hizo por parte de Guayaquil con el gobierno. Nadie entra, nadie sale. Nadie entra, nadie sale. Y de repente un avión de Iberia con 11 tripulantes de la ciudad más contaminada en España, que es Madrid, iba a pernoctar allí para irse al día siguiente. Y a esta señora se le ocurrió mandar las camionetas y de la ATM y del municipio y bloquear la pista para impedir que aterrizara ese vuelo. ¿Por qué? Porque la DAC debió haberlo hecho y no lo hizo. Porque el Ministerio de Transporte debió haberlo hecho y no lo hizo. Y cuando eso ocurrió, el escándalo fue enorme y lo que dijo el Ministro de Transporte y también se lo ha dicho a Gabriel Martínez, felizmente no se ha constituido mi enemigo por eso, y podemos seguir hablando. Es ellos tomar esa decisión o ellos ir y decirle con ejército y policía, o se van en este rato o lo sacamos. Lo interesante es que después de eso el gobierno prohibió el ingreso de vuelos con ecuatorianos, repito, de vuelos con ecuatorianos por tercera vez, de vuelos con ecuatorianos para venir al país. Ahí se impidió un vuelo con 11 tripulantes de Iberia a aterrizar en Guayaquil en un momento crítico. ¿Qué le hace pensar la evolución de esta situación? Carlos, cuando se dan situaciones tan difíciles como las que estamos viviendo, es muy pronto evaluar las decisiones que alguien toma, en este caso quien habla, Cintia Viteri, como alcaldesa de esta ciudad. Mi propósito es defender la vida de los guayaquileños. ¿Por qué? Porque solo una persona trajo el virus aquí a Guayaquil y estamos viviendo una tragedia de 8.000 muertos. Acá no se trata de que el avión venía vacío, venían 11 personas, porque los aviones pocos, si son de pasajeros, vienen vacíos. Tenía que traer la tripulación. Si el COE había dispuesto en la mañana que nadie entra, nadie sale, lo que estaba haciendo yo era proteger mi ciudad, proteger a los habitantes de esta ciudad de una epidemia que le ha costado dolor, sangre y tristeza a muchísimos guayaquileños. El tiempo será el que evalúe posteriormente, pero te hago una reflexión. Al final te hago una reflexión. Si hubiera sido un hombre el que hubiera tomado esta decisión, hubieran dicho que estaba bien parado, que hacía respetar la ciudad y que protegía la ciudad. Cuando se trata de una mujer, la vara con que nos miren es totalmente distinta. Ahí también coincido. Cierto. Si hubiera sido Jaime Nebot, qué bien. Liderazgo, firmeza, bien parado. Usted tiene que ir a la Fiscalía a declarar sobre esto por la investigación. ¿Cuándo va? Que hasta el momento no he sido ni siquiera notificada, no tengo idea, pero en el momento que me notifiquen o me digan que tengo que ir a declarar, sin ningún problema. ¿Le han dicho algo? Si el aeropuerto va a perder su categoría, como algunos anticiparon ya. No, no pasó nada de eso, gracias a Dios. No pierda usted su talante, señora alcaldesa. Gracias por su tiempo. Gracias a ti por la invitación. Un abrazo. La doctora Cintia Viteria, alcaldesa de Guayaquil, en una entrevista extensa e inevitable sobre una serie de temas que también son inagotables y de los cuales insiguiremos. Gracias a ti por la invitación.